No te olvides suscribirte y dar tu opinión en los comentarios para seguir hablando más de noticias. Cordial saludo queridos espectadores, volvemos con las nuevas noticias de Rusia contra Ucrania. Así es amigos los rusos están de nuevo con las suyas, esta vez van a lanzar el misil nuclear. Esto es un peligro sabiendo de las cosas tóxicas que tiene el misil, y ya saben como son los rusos son potencia mundial amigos, y este misil no se sabe exactamente que tiene, y es algo que es un misterio, puede que sea mucho más peligroso, así que la solución según para ellos es sacar la artillería más pesada, y como sabemos son de las más potentes y las más poderosas amigos, así como muestro en las imágenes, lo único que se sabe en amigos es el nombre del misil como Satanás 2, y como es de saber puede destruir una parte completa de un país, así que si amigos llegamos hasta aquí, nos vemos en otro video de noticias referente a la guerra.